El Palacio, el Palacio del Rey Número 9 Se engalana, se engalana con una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el Rey cuenta chistas blancos y uno que otro de color Los que vean sus invitados que hoy están de buen humor Y así se ríe la ja, 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 ja Y así se ríe la je, 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 je Pero ríe más de ahí Porque se parece a mí, je, 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 je Y así se ríe la ojo, jo, jo, jo Pero no ríe la u Porque no ríe la u Porque el burro ríe más que tú Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir A silbar, a silbar, todo el mundo va a silbar A reír, a reír, todo el mundo va a reír A reír, a reír, todo el mundo va a reír Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, todo el mundo va a cantar Saluda, a saludar, todo el mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? A bailar, a bailar, todo el mundo va a bailar A bailar, a bailar, a bailar Gracias por ver el video.